Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Vamos a recibir al director de la Academia Nuevas Raíces. Nos va a contar sobre su participación este fin de semana en Bobril, porque se realizó la 44ª edición de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano. Y así estuvieron, Manu. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Claudio. Gracias por la visita. Qué lindo tenerlos aquí. ¿Este es tu hijo? Sí. Pero que no charla tampoco, ¿eh? Qué terrible. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, bueno, me alegra mucho. Bienvenidos a todos. ¿Son todos alumnos tuyos, Manu? Sí, sí, sí. ¿Ellos fueron a Bobril? Ellos son los que participaron, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí los estamos paneando, como se dice en la televisión, para que los papis los puedan ver en casa. Y después vamos a compartir algunas imágenes también que tenemos de YouTube, de este festival. Esta fiesta enorme, realmente, que se realiza todos los años en nuestra provincia, y que es un orgullo, realmente, que ustedes hayan podido representarnos. Sí, la verdad que sí, Claudio. ¿Van todos los años, Manu? ¿Eh? ¿Van todos los años a Bobril? Este es el tercer año, si no me equivoco, que participamos nosotros. Este festival se encarga de invitar a los municipios de cada localidad. Entonces, la invitación llegó a través de la municipalidad, como todos los años. Y, bueno, nosotros vamos en representación de Ramírez, no vamos como academia. Claro. Aparte de los chicos de Nueva Raíces, también estuvieron participando los chicos del taller municipal. Y, además, algunos chicos que hicieron canto solista, bandoneón y demás, en representación de Ramírez. Y los protagonistas son los chicos. Sí. Son todos gurises los que suben al escenario. Sí, es de 6 a 12 años de edad que pueden participar. Bien, estamos viendo algunas fotografías que nos has acercado para poder compartir con la audiencia. ¿Qué presentaron ustedes, Manu? ¿Qué es lo que han preparado para esta ocasión? Nosotros presentamos un cuadro estilizado en segunda categoría, que sacó el tercer puesto. Después presentamos una pareja solista estilizada, que por segundo año consecutivo sacó el primer puesto. Presentamos un malambo masculino solista, que también obtuvo el segundo puesto. Un malambo femenino, que obtuvo el segundo puesto también. Justo ahí lo estamos viendo. Y también presentamos en primera categoría la pareja de los dos chiquitos, en pareja tradicional, que sacaron el primer puesto. Y, bueno, también se presentó una pareja de proyección, que en esa ocasión no obtuvo mención. Pero, bueno, fue una buena experiencia también para ellos. Estoy viendo imágenes también de los colegas de Bobri, del Canal 4, que, por supuesto, registraron toda la fiesta. Hay algunos niños que son ya grandecitos. ¿Hasta qué edad de ese...? Hasta los 12 años. Hasta los 12. Sí, sí. Hasta los 12 años. Muy bien. Sí, en esta ocasión nosotros... ¿Ese enseñaron mucho, Manu? ¿Vos sabés que no? ¿No tanto? No, tanto no. Pero qué impresionante. Ahí estamos viendo justamente lo que te decía. Estos chicos deben tener 12 años. No sé dónde son, francamente. Pero, bueno, decís que han participado niños de toda la provincia de Entre Ríos. Sí, la verdad que no solo de Entre Ríos. Al ser nacional, había de Santa Fe, de Buenos Aires. Este año, en comparación del año pasado, fue mucho más concurrido. La competencia era mucho más amplia. En el rubro de los chicos, por suerte, tuvieron mucha competencia. Y eso también a nosotros nos suma mucha experiencia y nos deja un panorama para ver cómo estamos ante las demás academias. Totalmente. Manu, ¿y cuántos días son? En realidad son tres días. Nosotros fuimos dos días. El primer día, por lo general, es de integración y también hacen lo que es la competencia, pero de primera categoría. Nosotros solamente llevamos una sola parejita de primera categoría. Entonces pedimos autorización para pasarla para el día sábado y poder ir el sábado. Claro. O sea que fue viernes, sábado y domingo. Exacto. Bien, 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 bien. ¿Y qué premios se trajeron? Justamente lo que te contaba. Sí, sí. ¿Pero qué les dieron? ¿Alguna medalla? Ellos te dan un certificado. Le dan medallas a todos los chicos por haber participado y después te mandan un certificado que es del festival que ahí certifica la premiación que tuviste. Bien, bien, bien. ¿Y el jurado? ¿Tenés idea? El jurado de folclore es Gabriel Alonso, que es muy conocido acá en la zona. Es un profe de victoria. Es el director del ballet Paranay. Ya he jurado hace muchos años en Bobril. Creo que desde que yo participaba. Así que tiene una experiencia bastante amplia. Nos llena de conocimientos también porque más allá de que obtenés por ahí el primer puesto, siempre tenés una autocrítica como para seguir mejorando. Y eso es lo que más por ahí como profe yo valoro a la hora de participar en estos certámenes. Siempre preparando a los chicos no para un podio, sino que para que dejen lo mejor y lo que pueden apreciar en cada clase. Pero bueno, si se obtiene el premio, mucho mejor, ¿no? Por supuesto. ¿Y ustedes deciden qué presentar en la fiesta del gurí o ustedes ya van con una invitación y les dicen qué cuadros tienen que presentar? Nosotros tenemos un reglamento. Hay un reglamento, claro. Porque hay muchos otros chicos que presentan lo mismo que ustedes y allí es donde entra la competencia, ¿no? Y el jurado decide quién es el mejor. Sí. Nosotros tenés un reglamento. Tenés dos categorías. Primera categoría que son de 6 a 8 años y después tenés la segunda categoría que pasa de 8 a 12 años. Claro. Y bueno, cada danza folclórica tiene un rubro que podés presentarlo como tradicional, proyección, estilizado. Vos eligiendo el tipo de formato que querés presentar. Y bueno, en base a eso, después las demás ciudades van presentando lo suyo y después entran los cruces entre cada localidad. Pero muy bien, man. Muy bien. Vos decís que no ensayaron mucho. ¿Ves? Porque ya vienen trabajando desde comienzos de año, ¿no? Sí, sí. Nosotros venimos trabajando. No se falta ensayar tanto porque ya... Sí. Nosotros por ahí venimos trabajando. Está bien aceptado el trabajo que ustedes hacen. En este caso, Ponele fue una primera experiencia para mí, por ejemplo, con Malambo. Nunca había presentado en ninguna competencia ni nada a Malambo. Y bueno, fue una buena experiencia. Hay muchas cosas para seguir mejorando, tanto yo como a los chicos. Pero fue una prueba como para ver que dónde estábamos parados. Y bueno, después en pareja tradicional yo nunca llevaba. Siempre llevaba la parte estilizada, que es por ahí a lo que yo más me dedico. Y bueno, lo arriesgamos ahí a Romeo y a Luz Mila a bailar tradicional. Tenían muchísima competencia. Es lo que más por ahí se presenta. Y bueno, como te decía, es un aprendizaje. Ellos viven una experiencia hermosa más allá de los resultados. Tienen a disposición una pileta climatizada. Tienen a disposición un tren que los pasea por la ciudad. Además, hacen otras actividades con guías. Conocen a un montón de chicos. Qué lindo. ¿Y dónde se alojaron? Porque ustedes estuvieron sábado y domingo. Sí. ¿Dónde permanecieron en la noche? El festival te brinda una escuela. Una escuela donde tenés que llevarte los medios para quedarte a dormir. Qué bueno. En este caso, igual, cada año como que le van dando más libertad. Antes era sí o sí que había que quedarse en la escuela. Ahora, por ejemplo, algunos papás tuvieron la posibilidad de quedarse en un hospedaje. Otros hicieron el gran trabajo de ir y volver también. Algunos pudieron ir solamente a participar el día sábado y no pudieron volver el domingo. Eso son cosas que por ahí sí a mí me gusta rescatar. Por supuesto. Realizan un gran esfuerzo mucho para poder participar. El apoyo de los padres. Ustedes mismos, ¿no? Han tenido que juntar dinero, hacerse de los recursos necesarios para poder viajar seguramente. Sí, la verdad que sí. Si bien, obviamente, la municipalidad nos brindó al medio como para poder viajar para los chicos, pero ellos ya se volvían el día sábado. Ellos fueron el mismo sábado y se volvieron. Y por ahí hay muchos de los chicos que ya han vivido la experiencia de Bobri y querían quedarse. Entonces, bueno, hicimos lo que pudimos como para poder quedarnos allá igual con la gran mayoría. No con todos, pero sí con la gran mayoría. Muy bien. Contame qué edades tienen los chicos que fueron a Bobri. Y el más chiquito es Rome de 6 y los más grandecitos de 12, que ellos ya es el último año. O sea, los dos límites, ¿no? Entre 6 y 12. Y hay más chicos todavía, más alumnos que están en la academia y que seguramente que no han podido participar. El año que viene, sí. ¿Has tenido que seleccionar a aquellos que representan? Sí, en realidad yo siempre les doy la oportunidad a todos de poder estar. Obviamente siempre exijo en el tema de los ensayos y demás que me puedan cumplir con eso. Pero siempre le damos la posibilidad a todos de que participen, más allá de que por ahí les puede llegar a costar un poco más, un poco menos. En eso tratamos de que todos tengan la posibilidad de estar. El año que viene, sí, se viene el grupo de lo que es Baby Folk, que son todos los que le siguen a ellos y entran todos, son muchísimos. Así que bueno, ojalá y nos llegue la invitación también, porque como te decía, eso no depende de la academia, sino de la municipalidad. Si nos llega la invitación, bienvenido sea y seguiremos representando a Ramírez. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo viviste vos, Manu? ¿Con nervios, con tranquilidad, con la seguridad que tus chicos iban a dar? ¿Viste a dar todo en el escenario? ¿Cómo fue para vos? Sí, la verdad que sí, o sea, lo vivo tranquilo. Es un festival que me gusta mucho. Como te decía, yo empecé a participar como bailarina a los siete años. A los siete años, mirá vos. Y bueno, ahora es un orgullo grande poder llegar. O sea, que hace más de 20 años que de alguna manera vos estás vinculado con el festival, ¿no? Sí, más o menos, sí. O sea, yo participé hasta los 12 y después, bueno, hasta que me formé como profesor y empecé a llevar a los chicos. Muy bien. Pero sí, es un orgullo muy grande poder llevarlo a ellos que vivan la experiencia. Siempre trato de por ahí, qué sé yo, cuesta el que no está en el ambiente, por ahí los padres y demás, mostrarles que a ellos que les gusta eso tienen que vivir ese tipo de experiencia. Pero sí, para mí, te digo, o sea, más allá de los premios que ellos vivan la experiencia, que se suban a un escenario tan importante, está bueno. Está bueno porque sé que, como yo, el día de mañana se van a acordar que alguna vez fueron a Mouris. Totalmente. Manu, un logro más. Sí, la verdad que sí. Uno más de tantos que has obtenido ya con la cadena. Sí, de mi parte, obviamente, agradecerle al municipio por la invitación, por habernos brindado el medio para poder ir el día sábado. A los padres que hicieron el esfuerzo enorme, tanto de vestimenta y poder cumplir. Justo nos tocaron dos semanas encima de lluvia, que tampoco nos dejaban ensayar. Y bueno, a los chicos, obviamente, por la confianza y aspiramos a seguir creciendo. Tenemos muchas cosas más por delante. Ya nos estamos enfocando en trabajar en el festival de nosotros también. Así que el año todavía no termina para Nuevas Raíces. En diciembre, ¿no? El festival. El festival, sí, el 16 de diciembre. El 16 de diciembre, bien, ya tiene fecha entonces. ¿Es en el Parque Vita? Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Cerca de la fecha estaremos entonces dando más detalles. Seguramente, sí. Ya hay una rifa, por las dudas, circulando de parte de la Academia, que es la rifa del festival que hacemos todos los años. Obviamente, eso nos ayuda muchísimo. Recordamos que es un festival que es totalmente gratuito y es como el regalo de la Academia hacia la gente que nos viene bancando todo el año en las ventas que nosotros hacemos y demás. Muy bien. Manu, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias y estamos a disposición. Muchas gracias, Claudio. Gracias, felicitaciones y gracias por representarnos tan bien como siempre.